baños energéticos para conservar la buena salud resulta que muchas personas me han estado pidiendo las recetas de estas plantas para conservar la buena salud primero que todo muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a plan curati secretos de la naturaleza la esencia que llega al alma si es primera vez que pasa por este canal te invito a que te suscribas active la campanita para poder que cuando suba contenido le llegue una notificación y usted pueda saber que se ha subido un vídeo o contenido le da like y comparta este vídeo y de esta manera me estarás apoyando en demasiado bueno resulta que me han estado pidiendo en los comentarios que plantas son buenas para baños energéticos para conservar la salud resulta que hay muchas plantas yo voy a nombrar una de las que yo más utilizo también que yo me hago estos baños para conservar la buena salud entonces vamos a empezar resulta que muchas veces nosotros en nuestro sitio laboral donde nosotros laboramos manejamos sean nosotros que manejemos esa carga de energía negativa o sea los compañeros sea en una casa sea en una oficina sea en tu propia casa en tu propio apartamento sea en tu coche sea en en tu moto también se puede decir en tu finca voy a enseñarles unos pequeños pasos con plantas porque las plantas poseen los secretos de la naturaleza ya depende es como usted lo maneje la fe que usted tenga la intención que usted le ponga la emoción y el sentimiento todo funciona pero sabiendo hacer las cosas no es hacerlas puras celas muchas veces usted llega pongamos un ejemplo al trabajo usted llega ya y ya usted es estresado siente la energía densa pesada de los mismos compañeros de usted ya usted siente aquí los hombros ya ya todos incómodos ya usted haciendo así ya el cuello usted ya lo tiene denso ya usted ya empieza a sentir como dolor de cabeza malestar el genio le cambia el sistema nervioso ya está empezando a fallar también su genio también está empezando a cambiar a fallar resulta que también esto afecta a las enfermedades también despierta ciertas enfermedades que usted tenga en el cuerpo como bases yo sé que muchos de ustedes no creen pero es verdad muchas personas que manejan una un estrés siempre alto le han despertado muchas enfermedades vamos a bañarnos con estas plantas como bañarnos primordialmente con ruda ruda romero y ocalito con esas tres plantas nos vamos a bañar en una menguante pero primero que todo cojan un lápiz un cuaderno y anoten porque esto se nos olvida y a veces a uno le da pereza ir a mirar otra vez un vídeo que esperar que ese muchacho diga el nombre de las plantas cierto es mejor anótelas primero que todo para empezar debemos de bañarnos con debemos de hacernos primero un baño de despojo de siete plantas o si no tiene las siete plantas puede hacérsela nada más con ruda nada más con ruda si una sola planta también te sirve normalmente una tres siete pues funciona muy bien y usted en la casa tiene nada más ruda hágate un baño de ruda en luna menguante y si usted pues no quiere esperar a la fase luna también se lo puede hacer el día que usted tenga disponible en aquí en mi canal tengo todo el proceso cómo se programa se magnetiza estos baños cómo es que es el proceso para hacernos estos baños porque mucha gente llega diciendo cocinar las plantas y echándolas encima y ya y después no no sirvió para nada no funcionó no eso son mentiras también hay muchas veces que debemos de cambiar las plantas porque a veces nuestro cuerpo nuestra energía esas plantas no las está aceptando muy bien no la está asimilando porque no la está cogiendo no estamos sintiendo el efecto si debemos de ir mirando qué plantas son las que nos va bien con nuestro con nuestra energía con nuestra personalidad esto pero recomiendo esas plantas porque a mí me va muy bien pero no sea usted si alguna cosa después escribir en los comentarios que que mucho gusto yo le voy dando otros tipos de plantas por ejemplo tome lápiz y papel que le voy a dar el nombre de las plantas amargas para despojos de 7 de 7 anótelas que es haré caminos de estrancadera ruda eucalipto raíz de mandrágora de que porque no le falte a raíz de mandrágora y si no pues también con otras plantas tampoco nos podemos varar pues si raíz de mandrágora la altamisa muy buena la altamisa es muy buena cuando usted tiene más que todo como esa energía es demasiado pesada como cuando a usted le han hecho daño usted siente que le han tirado cosas y muy bueno la altamisa para que le agregues y si no pues entonces agrega otras plantas más especiales como también puedes agregar otra que es muy buena es la salvia amarga puede agregar a estas siete a estas siete a estas siete plantas a este baño lo puedes estar haciendo de seguido cada semana la necesidad que usted sienta que le está haciendo efecto sí pero no te quedes nada más con la información que te estoy dando en este momento porque estoy hablando de un tema resulta que el tema central de los baños como se hace lo tengo en otro vídeo acá y si no me lo escriben en los comentarios que yo te envío el enlace con mucho gusto yo te envío el enlace del vídeo cómo se hacen los baños sí cómo se hacen cómo se programan cómo le ponen la intención la oración que es muy importante porque la oración es la forma de activación sí la oración es cómo se activan estos baños o también puede hacer usted puede hacer su propia oración inventada sí que es muy sencillo también bueno otros trucos muy buenos usted puede utilizar por ejemplo collares como este diosidiana que los idiana es muy buena para esas energías negativas debe de estar haciéndole un proceso de estarla limpiando purificando ya en diferentes formas en diferentes formas puede limpiar como la que usted más quiera pero para que no la utilices como collar sino como un amuleto es muy buena porque lo que estas pedras negras reciben toda esa energía negativa pero tiene que está las limpiando y purificando esto esto lo hace con sal marina con un vaso de agua paso de agua del chorro no la pones ahí una noche sumerge totalmente la piedra la pones ahí y ya deja que haga su efecto de una noche al otro día ya la saca la lavas bien con agua fluyente la canilla y listo también otro que es muy buenos por ejemplo usted cuando esté en la ducha este vídeo también lo tengo en el canal y también muy bueno para sacar esta energía negativa procura bañarte con jabón rey jabón azul te mete a la ducha pero procure que sea agua fría el agua caliente casi no lo que funciona es agua fría porque funciona como terapia como hidroterapia si se quita las chanclas porque la energía negativa sale por los pies y dentro por las manos puede usted si quiere revisar mi canal que ahí tengo todos estos temas esa es una muy buena forma de ustedes también despojarse todos los días es una de su energía negativa si porque cuando usted abre el chorro y deja que ese chorro de agua le caiga aquí en la cabeza y le ruede por todo el cuerpo usted visualizar que esa energía te está saliendo por los pies la energía negativa y levanta las manos así y siente que la mano el que la energía positiva está ingresando por las manos está haciendo un proceso se ingresan y está saliendo la negativa si con el fluir del agua pero no es que yo voy a meterme voy a enjabonar y ya tiene que visualizar y en eso es un eso es un proceso es bueno que te quedes ahí por ahí unos 3 minutos 4 minutos meditando bajo el chorro es bueno le pongo poquito porque es que no podemos tampoco desperdiciar tampoco el agua listo también podemos cargar amuletos con un dientecito de ajo envuelto en papel aluminio lo cargamos nuestra cartera también es muy bueno porque eso absorbe también muchas energías negativas hay muchas cosas y sus otras que muy buenas si usted le gusta hacer ejercicio eso es maravilloso porque el ejercicio lo que hace es una transmutación que es una transmutación así es una purificación otra mutación es cambiar la energía negativa por la positiva porque cuando se está haciendo ejercicio empieza a sacar toda esa energía negativa a sudar deja sudar a transpirar a sacar todas energías negativas y ya dentro de las energías buenas es una forma maravillosa esa es la más esa es una muy efectiva bueno espero que le haya quedado claro como son truquitos para baños para conservar la buena salud o también son truquitos para conservar la buena salud espero que le hayan gustado estos pequeños temas estos consejos que yo les doy porque la verdad son probados eso fue esto funciona ya falta es que usted lo quieras hacer le ponga la fe le ponga la emoción le ponga el sentimiento y verdaderamente lo hagas bien hecho las cosas no funcionan cuando uno lo hace en la barraca, así no funciona casi, bueno ya hemos llegado al final recordarles que si es primera vez que llegan a este canal, suscríbase en Plan Curati activen las notificaciones porque si no las activa no les llega la notificación cuando suban videos, de esta manera me estarás apoyando enormemente, así que les mando un saludo gigante a todos ustedes, cargados de mucha prosperidad, de mucho amor y de mucha abundancia y que sea un buen día, chao chao